emprendedores locales, apoyarlos más en este momento difícil. Complicado sin lugar a dudas. Bueno, continuamos con la información, continuamos con la actualidad. Así es Marce, en este caso tenemos contacto con Adriana, quien realiza un reclamo pidiendo justicia por el fallecimiento de su hija Camila. Bien, y lo vamos a escuchar que nos cuente un poquito Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes, la verdad agradecida desde ya que hayan podido tomar un par de interés, no solo en lo personal, sino en lo público también que hace a la vida con los padres. Por favor, para eso estamos para visualizar toda la problemática de esta ciudad. Adriana, contanos un poquito tu caso, a ver, para que la gente vaya sabiendo, porque se va a cruzar con este cartel que está allí justamente, que dice justicia por Cami, que está allí al frente de la municipalidad. Sí. Bueno, el cartel indica muchas cosas. Y lo más importante que voy a destacar es que mi hija, mis hijos, fueron, son y serán los más importantes que tuve en mi vida. Han sido siempre eje de mi avance, tanto en lo personal como económico, para poder darle lo mejor a ellos. Cuando a mi hija le pasó lo que le pasó, porque a ella le agarro un síndrome de Guillain-Barré, esto ya va a ser un año, que fue un 7 de julio del 2019, a ella le empezó a tener una dolencia en las piernas, que en pocas horas empezó a no tener fuerza para levantarse. Adriana, ¿cómo es la enfermedad? ¿Cómo se llama? Síndrome de Guillain-Barré. Bien, bien. Esto, cualquiera que lo googlees, yo le aseguro que un 40 o un 30% de la población se ha enterado a través de lo que le pasó a mi hija. Sí. Porque en su momento fue noticia, en su momento tuvo mucha difusión, por la pérdida que sufrimos todos. No voy a incluir solamente a mi familia, sino en todo en general, porque ella tenía una amplitud de vivencia y de crecimiento a lo largo de lo que es, tanto institucionalmente como en lo personal, en los deportes que ella hacía y en lo que estaba. Entonces fue una partida muy inmensa, ha sido un dolor muy grande que nos causó, hasta el punto que yo me encerré en mi dolor, en mi pérdida, pensando y siempre teniendo en cuenta de que por qué o cómo no los médicos no me supieron diagnosticar en las primeras horas que ella empezó con esto. Tenía tres posibilidades de ser diagnosticada, como tener un paro cardíaco, un parálisis facial, parálisis corporal o el síndrome de Guillain-Barré. Porque estos, no tiene síntomas de dolencia, no tiene fiebre, no tiene vómito, no tiene ningún tipo que pueda determinar que sea eso. Esto, síndrome, agarro así. Por eso es que mi cartel también es frente a la municipalidad, para que ella era la nena de 14 años que yo perdí por seis médicos que no hicieron su trabajo. ¿Qué es lo primero que le agarró a Adriana Cami? ¿Qué es el primer síntoma? El primer síntoma fue el dolor de las pantorrillas. Bien. Las pantorrillas, ambas pantorrillas. Bien. Eso fue en esa noche, una noche del sábado, que me lo manifiesta, entonces yo le digo, ¿habrás hecho algo? Porque todos hacemos... Claro, un ejercicio. Subimos un escalero, subimos una escalera que no la subiste nunca, no sé si al otro día o a la par de horas te dolió. Claro, claro. Yo decía, a lo mejor hiciste algún tipo de movimiento que te hizo doler. Sí, no sé mamá, pero me duele. Bueno, mirá, tomate un actrón que le dije yo, eso fue el sábado de la noche. Al otro día, nos fuimos a acostar, como digamos que soy comerciante, así que por lo tanto, eso siempre estuvo al par mío, estuvimos siempre juntos y ese día nos fuimos a acostar como tres de la mañana. Bien. Se acostó bien y al otro día era el fin de semana largo que nos tocaba, así que por lo tanto, zona turística, se esperaba gente. Claro. Al otro día, como tipo nueve de la mañana, yo la levanto y le digo, vámonos más porque vamos a llegar tarde para lo que tenía que hacer. Le digo, me dice, me quiero quedar, le digo, no te quedes más porque si, me volvió a decir del dolor y le digo, no, no te quedes más porque si te llega a pasar algo yo no voy a poder venir y no me vas a atender en teléfono. Entonces, fue así. Yo la traje, le dije, vamos, de todo caso, allá te acostás en el living que está y te acostás ahí, no hay problema, no quiero que te quedes solita. Entonces, nos fuimos. Fue así que en transcurrir de las horas, tipo dos de la tarde ella queda sin movimiento a las piernas. Ella no tenía fuerza. Es como que le empezó a acostar a levantarse. Bien. Pero me dice, bueno, me dice, no, no me puedo levantar. Bueno, pero me lo dice en un tono algo normal en que yo dije, qué raro, o sea, bueno, entonces cuando yo un momento dado la veo, se me duerme. Le digo, bueno, voy a esperar a que se duerma, una vez que se levante yo ya lo voy a ver. Pasó así la hora hasta que se me despierta como cuatro o cinco. Y de ahí no quiso comer. La veo y me dice, bueno, mamá, voy a tener que llamar a la ambulancia porque no puedo moverte, no te puedo llevar al auto. Así que fue así que llamó a la ambulancia. En ese transcurrir el tiempo que pasó, llamo a la ambulancia vital, en la cual atiende la doctora, viene con un enfermero, la doctora Lucrecia Racedo, y la nombro porque he tomado el trabajo de ver quiénes son los que vinieron y tocaron a mi hija y no implementaron lo que tiene que implementar un médico. Ni siquiera implementaron el respeto de la compasión y la dignidad humana porque no solo que esa médica aparte de tomarle la presión, de tomarle y verle que no la podía mover, incluso le ayudamos para que se sienta en el living, en el sillón, me decía que, bueno, que no la podía, me digo, bueno, entonces llévame la alpunilla porque eso ya me da el diagnóstico, le digo, bueno, ¿qué hacemos? La llevemos alpunilla. ¿Tiene obra social tu hija? Sí, 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 correspondía a la alpunilla, por eso usamos también la ambulancia, claro, entonces, de ahí me dice que no puede, que no la lleve alpunilla porque iba a estar así hasta el otro día, le digo, bueno, bueno, muy amable de su parte haberme dicho algo, que yo sabía que todos todos tenemos y tienen la conciencia de la calidad de salud que tenemos en Carlos Paz, en clínicas y en hospital, pero yo en ese momento yo no pensé eso, cuando ella me dice eso delpunilla digo, bueno, también, a lo mejor tiene razón, bueno, llévame la al hospital, ¿qué me dice? No, en el hospital no te lo podemos llevar porque tenemos una nueva ordenanza, protocolos, fueron esas palabras que usó y el decirme que no la podías llevar, le digo, pero, ¿cómo no la podés llevar? Sí, no podemos llevártela, perfecto, entonces, ayúdame a subirla al auto, porque yo tenía medio de movilidad, tengo medio de movilidad, pero el tema mío era que yo no la podía mover, yo no la podía levantar, si bien es cierto, no estaba mi hijo, estaba el papá y estaba el personal que yo tenía en ese momento, que son plenos testigos de la falencia que ella, es la primer falencia que comete, de no llevármela, pero tuvo el agrado y el favor, entre comillas, le voy a decir, que le pidió al enfermero que vaya, baje la silla de rueda y que le ayudemos y que me ayudara a subir al auto y fue así, fue así que me ayudó a subirla al auto como pudimos, porque debo recalcar y no lo voy a dejar, no lo voy a ocultar a esto, porque mi hija tenía un metro sesenta y tres y pesaba cien, ciento cinco kilos, como para que le den una idea que yo realmente necesitaba ayuda, porque si yo no hubiera podido levantar, yo la subía al auto y la llevaba de cualquiera, ¿me explico? o sea, yo no, no he pedido una ambulancia por pedir y porque no se me recalentó llevármela, no, y es la primera vez en mi vida que he pedido una ambulancia, porque cada vez que yo he necesitado, lo subía al auto y lo llevé, o sea, no, no era, no era algo que para mí era joder, lo jodí realmente porque lo necesité, lo necesitaba en ese momento, cuando pasó todo eso, lo que hice, me fui al hospital, en el hospital pasé por la parte de emergencia, entré directamente, recuerdo que toqué bocina, me bajé rápido, fui adentro, busqué a un enfermero, le dije, mira, traigo a mi hija, no se puede mover, no sé qué es lo que tiene, él salió, la vio que no la iba a poder bajar sola, entonces fue y buscó otro enfermero, trajeron la silla y la bajaron, la colocaron en el sector de emergencia que tiene el hospital, que dicho sea de paso, yo el hospital lo conozco, he ido siempre y mis hijos nacieron ahí, o sea, al margen de que haya tenido una obra social, una emergencia que por no ir, me dirigí al hospital, tienen historia clínica, mis hijos ahí en el hospital, tienen historia clínica, después de más grande pasaron a la silla, pero después, es, a ver, voy a esto siempre, el hospital, no sé, si te catalogan por situación económica, te catalogan por si tenés o no tenés obra social, o te están catalogando por, a ver, a ver, si estás vestida, si sos gorda, flaca, negra, lo veo de todas, todas formas en este momento, porque la forma que me trataron es algo no se puede explicar, bueno, siento mucha hipotencia, Adriana, contanos un poquito, seguí con el relato para que podamos seguir la historia y no perdernos, cuando seguí ahí, pasó a esa sala, estaba en una sala de emergencia, el enfermero va a buscar al médico, se llama Rodrigo Manzanelli, que es un clínico, y lo busca, este médico viene, la ve a esa acostada de lejos, me atiende a mí de afuera y me dice, señora, usted, ¿por qué entro por acá? Entré porque la necesitaba, le digo, vengo con mi hija que no se puede mover, no sé qué es lo que tiene, y me dice, bueno, pero podría haber entrado por adelante, le digo, ¿cómo por adelante? le digo, bueno, porque adelante también, pero yo necesitaba una silla de ruedas, necesitaba un enfermero que me ayuda, me dice, adelante también lo podés pedir y también te lo pueden sacar y te pueden llevar a la silla de ruedas, también hay una rampa, me explicó todo lo que tenía yo adelante y no me dijo, no la vio a mi hija, no la atendió, en todo eso, en ese momento que él me explica, que si yo, bueno, me manda ahí al frente y dígame, bueno, deje su dato allá adelante, con toda esa gorra, arrogancia, egoísta, porque eso es lo que sentí, claro, bueno, y después de eso, ¿este médico la atendió a su hija? el médico, yo no vi si la tocó, sinceramente, porque yo esperaba que me tomen allá los datos y cuando regresé, que yo no lo vi a ese médico, claro, lo único que vi es una orden de análisis, está firmada y sellada por el médico, por ese médico, le tomé una foto, por eso es que tengo una prueba, le tomé una foto, porque yo, a todo eso, yo avisé a mi familia, estoy en el hospital, estoy acá, porque yo, los que me conocen saben que nosotros somos cuatro acá en Carlos Paz, todo el resto son amigos, amistades, mi familia la tengo en Córdoba, una familia, el resto, todo es mi familia, muy allegada mía, muy familia mía, pero, sabía de eso, continuemos con el relato así, después de ahí, pasa, como la hora y media, llegan cuatro médicos más, no le hacen los análisis y se los hacen, lo hacen los análisis, bien, ponen a la hora y media, recién vienen, le toman sangre, vienen los cuatro médicos, la ven, me preguntan, vuelvo a relatar lo mismo, en su proceso, y como fue, hasta ese momento, Adriana, ¿cómo estaba Cami? ¿Estaba consciente? ¿Podía hablar? Cami ya no tenía, no, ella hablaba muy despacio, estaba consciente, permanentemente estuvo consciente, hablaba despacio, ya no tenía fuerza en su espalda, en sus brazos, ya no tenía fuerza. Claro, porque iba subiendo a la parálisis. Iba subiendo a la parálisis, así es. Eso fue hasta que, me presentan dos, sé que eran dos pediatras, porque me lo dijeron, nosotros somos pediatras, eran una pareja, y después los otros médicos, no, no se presentaron, la fueron, la vieron, y una sola doctora, fue y le dijo, levanta el brazo, mi hija lo levantó hasta la mitad, y le dijo, levántalo más, no puedo más, le dijo. Entonces lo bajó, pero no le tomaron, ni un electro, ni la presión, ni vieron su garganta, su lengua, sus ojos, no le tomaron la temperatura, o sea, nada. Y cuando vinieron los pediatras, me colocaron un calmante, porque eso también lo mandó a este doctor, le colocaron un calmante, ¿un calmante para qué? Cuando yo le decía que, ella no se podía mover, no es que le dolía, ni lloraba por dolor. Y ahí, bueno, las dos pediatras que la dieron, eso me decía, mira, vamos a esperar los resultados de los análisis, que va a demorar un poquito, bueno, le digo, no hay problema, voy a esperar, vamos a esperar, y bueno, esperamos hasta, calculo que eran dos y media, una, cuando llegan los resultados, y ahí se vuelven de nuevo, solamente los dos pediatras, ya no se arriba más nadie, y le dicen que los análisis no tenían nada, que no había nada, ningún tipo de alternación, estaban todos bien en su valor, así que no había, no había nada que podía, a ello manifestarle algo que esté grave, así que por lo tanto, no tenían más nada que hacer, le pidió que la llevar, que ellos ya no tenían más nada que hacer, y que, cuando pueda, busque a una psicóloga, o a una neurólogo, porque mi niña estaba llamando la atención, estaba caprichosa, y por eso era, e incluso la médica me saca para afuera, y me dice que era, que es normal que los chicos hagan esto, porque, este, porque lo, porque hasta mi mismo hijo, me hacen berrinche, y son para llamar la atención, entonces fue así, fue así que ella me desvirtuvo, un poco las cosas, y que me llamó que mi hija estaba, a un mes y medio de cumplir sus 15, y yo decía, a lo mejor, su cabecita, que está manejando todo, algún poco de estrés, se imaginaba uno, claro, tal vez sea eso, bueno, entonces bueno, me la llevo a casa, pero cuando me dice, va a tener que llevártela, porque no podemos hacer más nada nosotros, anda a buscar el auto, fui, busqué el auto, traje, ella ya la tenía en una silla de ruedas, la que me ayuda a subirla al auto, es el doctor y un enfermero, que tuvieron fácil 20 minutos, para poder subirla, incluso ni un médico le decía, ayudanos, porque no te podemos subir, o sea, eso, es lo que no puedo llegar a entender, que el médico la estaba viendo. continuemos con la historia para llegar hasta el desenlace. Ustedes la llevan entonces a tu casa? Yo me la llevé a casa, esa noche dormimos en el garage, estuvimos juntas, pero yo no quería dejarla sola, y, nací en frío, como anoche, y, y no, no quería dejarla, tampoco, pensé en llevármela a Córdoba, pero yo decía, Córdoba también era, sola, y me decían también que no, eran muchísimas preguntas que me hacían, y yo les decía, mamá, vamos a esperar hasta mañana, que amanezca, que con luz, ya se pueden hacer las cosas mejor. Bien. Y fue así, hasta el otro día, noche y media, que me desperté, no despertamos, le hablé, y me habló, me dice, ¿cómo estás, mamá? Y me dice, sí, pero no me puedo moverla. No se podía mover ya nada. No, no, incluso no, hablábamos despacio, y yo me apuré, me juntaron mis cosas, y, y digo, vámonos, y nos fuimos, habremos salido como a las nueve. A Córdoba. Pasé por Hipunilla antes, para ver si me daban la respuesta. Esperé, perdí tres horas, y, porque, era ser grandota ella, desde los doce años, que la empezó a ver un clínico, porque no quería que la vean los pediatras. Entonces, el clínico era para todo, y tenía su especialista. Entonces, primero pedí para un clínico, para que me la vea. Y, bueno, cuando se ve la edad, le dice, esto no es para mí. Le digo, prefiero anotar y necesito que me la vea. No, pero no es para mí. Andá, el que corresponde. Volví de nuevo, pedí de turno nuevo para el pediatra, y estaría el pediatra, y la pediatra esa me dice que, cuando me llegó la hora, me dice, el paciente, me dice, mira, le necesito que me, que, que la hagas buscar, porque la tengo en el auto, no la puedo mover, ella no se puede mover. Y entonces, me dice, no podemos, dice, tenemos un protocolo donde no podemos sacar un enfermero ahí en la silla de rueda. Y en el consultorio, y en el consultorio tengo que atender. Entonces, le dije, le lloré, y le dije que, por favor, me dijera, ¿qué hago con mi hija? Le volví a repetir lo que le habían desencadenado todo. Le pedí que, por favor, le dije, le dice, llevásela a Córdoba, le voy a llegar al hospital de Niño, porque acá tampoco te la van a ver. Y fue así. Te fuiste ahí nomás, a Córdoba. Mediodía caí al hospital de Niño. Sí. A la hora y media tenían un 90% de seguridad, que era el síndrome de Guillén Barrez. Claro. A las 7 de la tarde le estaban haciendo la pulsión lumbar, y a las 1 o 2 de la mañana superó el resultado, que era positivo. Ella ya, a las 12 de la noche, 11 de la noche, entró ya a un coma inducido. Claro. A todo, con los aparatos. Durante 15 días estuvo, ¿no? En este coma. 15 días. 15 días. Y quiero dejarlo en claro esto. Sí. Que sin mi vista. Si estos médicos hubieran determinado, trasladarlas, derivarlas, o decirme a mí, que no me quedes y llévatela a Córdoba. Claro. Mi hija se salvaba, mi hija estaba acá conmigo. Pero no, no fue así. Entonces, por eso, yo, lo voy a llevar toda la vida hasta que me muera este dolor. Claro. Nadie me lo va a sacar. Pero lo que no me van a, no voy a poder entender nunca. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué la abandonaron? ¿Por qué no le dieron una oportunidad? Una oportunidad de poder luchar con ese síndrome. No le dieron, no le dieron lo que necesitaba, que era la atención de vida. Y se lo negaron. Adriana, ¿iniciaste una causa contra el hospital? ¿Tenés un abogado? Sí, primero lo tenía la doctora Alejandra Gossia. Y esto lo agarró a las primeras semanas de octubre. Si bien es cierto, estamos todos, en ese momento, estamos todos viendo y viendo, y bueno, a plena vista. se pudo ver esta mala praxi. Se dice mala praxi, pero es todo, inoperancia, negligencia, abandono. Y lo tomó, se presentó, se agarró la fiscalía número 3, la doctora Gómez. Sí. Y en ese entonces esperábamos respuestas, una respuesta que nunca llegó, hasta que hace 20 días, cuando se empezó a normalizar todo esto, se pudo, cambié de abogado, hablé con el doctor Nachi. Ajá. y así que el doctor Nachi lo tomó al caso. Sí. Y lo tiene él. Bien. Cuando bien lo agarró y se hizo saber de que se cambió de abogado, este, la fiscal mandó una orden que estaba hecha del 9 de noviembre. recién la mandó hace 15 días atrás. Así que ahora se está presentando todo lo que son las historias clínicas, los informes que se ha rescatado y que a su vez sí, eso puedo decir que la fiscal hizo un ayunamiento en el hospital Fallago, sacando información de esa noche de los médicos de guardia y viendo qué es lo que sentaron con ella, con el, cómo la, qué ponen también para, para poder mandármela a casa y en eso está en este momento en existencia. Ya pasó un año, Adriana, ¿no? Fue el 22 de julio que falleció Camila. Sí, 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 sí. Ya va a ser un año. Es un mes muy difícil de transcurrirlo, pero creo que que de alguna forma me da fuerza mi negra y aparte de eso vuelvo a repetir. Mis hijos fueron todos. Yo no, no. Así como me hicieron sentir cuando nació mi negra, mis hijos, también me hicieron sentir como murió. Es necesidad. Bueno, Adriana. No tenían derecho a hacerme sufrir así porque ella luchó. Porque no me pueden decir que ella no luchó. Ella tuvo 15 días en terapia intensiva y no pudo salir porque ya llegó avanzado el síndrome a donde agarró su pulmóncito. Por eso fue asistida también con respiración artificial y todos los otros aparatos. Bueno, Adriana, nos quedamos sin tiempo. Muy triste la historia, sin lugar a dudas. Bueno, y queríamos también visualizarla a la sociedad de Carlos Paz que le llama mucho la atención el cartel que está ahí. El cartel que está ahí. Por favor. Y soy una de las del pie a donde yo sé que de acá un par de meses o años yo sé que la justicia es lenta, sí. Pero no que no me la compliquen, que no me la hagan difícil. Porque las pruebas están puestas. Hay una mamá que hace 16 años está esperando justicia por su hija. Eso no es justicia. A ver, al señor intendente. El que se den a de fotos y el que paga millones y millones de publicidades para que Villa Carlos Paz sea mucho más turística que hace 10, 15, 20, 30 años atrás. ¿En qué parte está quedando la salud? ¿En qué parte queda para la familia? Y le debo decir que un 70, un 60 o lo que fuera contamos en la hora de emergencia contamos con ese hospital. Contamos con ese hospital. Porque no todo tiene una obra social. Y lo que tiene una obra social también tiene y corren el riesgo. Porque a la hora de pedir una emergencia lo primero que se hace es llevar a los saldados. Lo primero que se hace. Y sin decir más que la gente de Hicho Cruz, Cuesta Blanca, Mayo Sumar, Hicho Cruz, toda esa zona del norte no puede acceder a este hospital. Se van al funes. Pero, ¿qué pasa con esa gente? Para mí son discriminadas. Son sacadas de la área. Porque supuestamente la salud está para la gente que vive en Carlos Paz. Perfecto. Bueno, Adriana, queremos mandarte un abrazo grandote. Muchísimas gracias por dejarme hablar, expresarme. Y esta oportunidad inmensa que para mí me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Adriana. Ahí está. Muy bien, ahí teníamos entonces. Que la gente pregunta de qué es el cartel. Bueno, ahí está la historia contada por tu mamá. Primera persona, ¿no? La mamá de Camila. Hacemos la pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias.